Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword & Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo de Dragon Quest 8, el Períbal es re maldito y nada, lo dejamos justamente por aquí, vamos contra el dragón supremo, la última de nuestro, el último de nuestros desafíos. Joder, vas a ver como intimida, tío. Y a tomar por el culo, madre mía, dragón supremo, madre mía, mira eso. Hostia puta, chaval. Hostia puta, no intimida ni nada, hostia puta. Estoy un poco cagadete. Vale, a Yangus, vamos a hacer panderetas. Hostias. Hostias. Es que este enemigo es demasiado poderoso, o a lo mejor no me he planteado muy bien. Vamos a hacer multicuración. Hostia, tío. Hostia puta. ¡Ja, ja! ¡Joder! Madre mía, tío. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? Casi que no aguantamos un ataque. Casi que no aguantamos un ataque. Y creo que es demasiado rápido, tío. Hostia puta. Hostia, ¿cómo matamos a este tío? Con mucha paciencia, vamos a ver si podemos. A ver, otra pandereta. Jessica, otra aceleración. Creo que también puede hacer, pero poco, la habilidad o la de frío. Es que va a matarnos a uno ahora mismo. No pasa nada. Selección plena. Sword. Ahora deberíamos ir más rápido ya. Del todo. Aquí la cosa está en los esquives. Si esquivamos mucho, si Jessica y Angelo esquivan mucho, yo creo que nos podemos pasar el juego. Nos lo podemos pasar. Has vuelto y bien que te has ido. Buen esquive, Yangus. Parece que es muy fácil esquivarlo, también. Pero bueno. Bueno, estamos igual que antes. Pandereta de tensión. Buangelo y Sword tienen muy poco PM. Solamente utilizaremos dos... A ver. ¿Qué podemos hacer? Jessica. Mentalizamos. Vamos. A ver si Jessica también le da fuerte en esta, que tiene mucha fuerza y el azote doble es brutal. Pero es que va a ser demencial esta batalla. No sé cuánta defensa tiene. 360. Liento gélido me mata, ¿no? A Yangus. Ah, es aliento gélido solo. Vale. Ahora estamos bien. Vamos a hacer una multiplicación con Angelo que está al 50. Y el de Sword va a aumentar. De tensión, quiero a todos con aceleración. Eso sí. Y Angelo con una multiplicación. Este jefe es rapidísimo. Os lo puedo asegurar. Es la cosa más rápida que habéis encontrado en el juego. Así que, si no estamos bien, nos puede asesinar. Pero fácil, además. Vale. A ver si le mete a Jessica. Vale, no está mal, no está mal. Ah, Jessica habrá perdido lugar, por supuesto. Bueno, Yangus. Te toca probarle un poco la defensa. A ver cómo la tiene. Vamos a ver si podemos meterte en... A ver si no hace una ola de frío. Eso sí. Si no, me cabrearé un poco. Métete la ola de frío por el orto, por favor. Joder, que es mal, tío. ¿What? ¿Explosión mágica? ¡Joder! ¡Qué pena! No pasa nada. Bueno, Yangusa... No me lo puedo creer. ¡Ay, la madre que te parió! ¡Qué asco! No me lo puedo creer. Bueno, parte yelmos, ¿verdad? Eso lo hacemos. Ahora tiene que recuperar PM, sí o sí. Así que... Vamos a hacer... Doble potencia. Yangers. Y Angelo... Hacer una resurrección plena. Somos muy rápidos. Tiene que recuperar vida. Bueno, PM, ¿vale? Bueno. Bien. Bastante, bastante bien, la verdad. Tiene 7000 de vida, me parece. Joder, con la energía. Estaba tardando. ¿En serio? ¿No ha recuperado la vida? ¿El PM? Joder, tío. Es que ahora me va a matar a Yangus, tío. Qué putada. Yangus. Es difícil este juego. Vale, Jessica. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hacerle... Vamos a mentalizar. A ver si le hacemos daño. El próximo. No, que mentalizar y qué pollas. Coño. Generación. Angelo. Resurrección plena. Resurrección plena. Vamos a ver. Es que voy a hacer una multicuración por si no llega. Es que sabía que no iba a llegar. Vale. Ahora se ha curado el PM. ¿Habéis visto qué fácil? Intimidatorio. ¿Este qué es? ¿Hace daño? Te tira, te tira. ¡Ahora es cuando estamos jodidos! Ah, no. No. Ahora no estamos jodidos. Porque ahora se recuperan y tenemos más. Vale, vale, vale. Porque creía que ya lo había hecho. Vale, perfecto, perfecto. No pasa nada, entonces. Entonces ya podemos curarnos. Lo que pasa es que hemos perdido... ¡Qué cabrón! Este tío puede hacer cualquier cosa. A ver, parte yelmos. No. Otra vez. Pandereta de tensión. Es que va a hacer otra aceleración por si acaso. ¿Vale? Suerda ha hecho la omni. Otra vez. Omni, perfecto. Es que si la cago en esta partida, estoy jodido. Mentalizar. Vale, pandereta. Buena omni curación ahí. Muy listo. A ver si ataca a Jessica y lo esquiva. Por lo menos. Ahora no creo que haga una ola de hielo hasta dentro de un tiempo. Creía que la iba a hacer. El muy cabrón va a matarnos a uno. El muy cabrón va a matarnos a uno. A ver a quién nos mata. De acuerdo. Creía que iba a atacar cuatro veces. Creía que iba a atacar cuatro veces. Joder, Jessica. Podrías haber entrado. Pero bueno. Vamos a ir a tope. Ahora sí. Paralizadora. Azote doble. Y Angelo. Vas a hacer. Tienes Falco. Estocada por la zona. Puta madre. Quitamos mucha vida. Le quitamos bastante vida. Le quitamos muchísima vida. Y el último de Yangus. Que le va a quitar por los 800 o por ahí. Si mal no me equivoco. Oh, 1000. 1002. Y le hemos hecho un montonazo de daño en un mismo turno. Creo que se está cagando ya un poco en las paticas. Hostia puta, tío. No me jodas, chaval. Hostia puta, tío. Sacrificio resurrector. Sacrifica tu propia vida para resucitar a los tuyos. ¿Vale? Esto significa que perdemos todo el PM de Yangus. Pero lo estaba guardando para este mismo momento. Y Jessica. Hijo de puta. ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo he jodido la marrana? ¿Aceleración? ¡No! Mirad que iba... Joder, Yangus, tío. ¡En fin! Además cura. ¿De acuerdo? Es el pollote esta habilidad de Yangus. Ahora cura a Jessica. Al tope, además. Y también recupera a Angelo. A Angelo y a su bug. Que parece que también lo había visto. Esto no os lo esperabais, eh, amigos. ¿Cómo he solventado esto? Se mentaliza de nuevo. ¡No me lo vuelvas a hacer, tío! Si me lo vuelvas a hacer, mueres. ¡Hostia puta, tío! ¡Joder! ¡Qué mala hostia que tiene este bicho! ¡Tío, no me jodas! ¡Qué mala hostia! Es que ese ataque, tío. ¡500 a cada uno! ¡Qué me estás contando! No me lo puedo creer, tío. O sea, adiós. Ahora vamos a ir siempre en contra de nuestras posibilidades por esa gilipollez que ha hecho el juego, tío. Y ahora ataca siempre antes. Está claro que iba a atacar siempre antes. Bueno, vale. No pasa nada. ¡Bien! ¡Bien! Pero no va a atacar antes, Ward. ¡Fu! Generación y Angelo. Vamos a recuperarnos rápido. ¡Hostia! Ya no tiene PM Angelo. ¡Uh! Eso nos puede joder. ¡Hostia puta! ¡Qué hijo de perra! El muy cabronazo, tío. No sabía que podía hacer esa habilidad conjunta. ¡Uh! Swords ha sacado toda la velocidad de sus huevos. ¡Qué grande! Ahora me suda el nabo, tío. Es que prefiero que haga eso y después se cure. ¡Hijo de perra, tío! ¡Hostia puta! ¡Es que es listo! ¡Es muy listo! Ha dejado a todos en un golpe. Es que es demasiado listo. El muy cabrón. Yangus, elixir élfico. Ya utilizar a Angelo, ¿vale? Y... Jessica, aceleración. A ver, resurrección plena. Resurrección plena que estoy diciendo, tío. Hostia, esto es tenso, tío. Ahora a saber hasta cuándo podemos volver a atacar a este dicha. Vale. Vale, Jessica ha dicho aceleración. Es que quiero saber al 100% de lo que está pasando. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Uno menos. Y se cura, bebé. Bueno, por lo menos tenemos velocidad y podemos recuperar. Vale, podemos... Podemos volver... Podemos volver... ¡No! ¡Qué hijo de puta! Hostia, puto. Yangus iba a hacerle la... ¡Aaah! Tío, qué grande que es este bicho, en serio. Es muy fuerte. Es muy bueno, es muy bueno. A Angelo... ¿Quién tenía la planta para recuperar? No, tío. ¡Hostia, tío! Aparta de una puta vez. Estás tocando los cojones. Vale, a ver. Es semi-resurrección. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Sí, hay que probarlo. Venga, venga, venga. Por favor, semi-resurrección. Don't fuck with my life. Jessica, ahora sí, va a utilizar el elixir élfico. Angelo. No puedo, no tengo PM. Ah, ya decía yo. Parecía que podía utilizarlo. Hostia, a lo mejor el héroe... Entre Jessica y el héroe puede encargárselo al jefe. Dios, qué PMazo. Vale, tranquilo. Bueno, en un ataque puede matarnos. Qué hijo de puta. Es que es muy listo. Vale, perfecto. No me mates. No me mata. No me mata. Podemos matarlo. Podemos matarlo. No me la juego. Me la juego, pero me la juego de una forma brutal. Hostia, pero me la juego de una forma brutal. Porque no sé cuánto le he quitado. No me la juego. Paso completamente de jugármela a estas alturas. A ver, Omnicuración. A ver, a Yangus es lento. Vamos a utilizar el elixir élfico. A Sword, porque está a puntísimo de perder todo el PM. Jessica, aceleración. Vamos a ir así. Bueno, la Omnicuración ha dado resultado. Una aceleración a todos. Perfecto. Ahora vamos fuertes. Lo que va a ser que ha perdido Jessica toda su... Bah. Se mentaliza otra vez. Se mentaliza otra vez. Por favor, no me hagas lo de mismo. Mata a uno. ¡Oh! ¡Eres el dios! ¡Eres el dios! Nos has... Me ha dado el juego. No porque no me ha matado. Bueno, pero ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo con una pandereta de tensión. Por favor, ataca antes. Bueno, no pasa nada. Wow, doscientos y pico, tío. Vale. Puedes hacerlo, Sword. Mata a ese hijo de perra. Mátalo. Mátalo. ¡Dios! ¡Hostias! ¡Qué fuerte, tío! ¡Uh! Y ya está, amigos y amigas. Eso ha sido todo. Vale. Nadie va a imponerse al poder absoluto del amo de los dragobianos. Vale. No nos da absolutamente nada, ¿vale? Pero bueno. Por lo menos nos ha... Hemos matado al jefe más difícil del juego, que era ese. El señor... El dragón supremo. Y nada, amigos y amigas. Ya solo nos queda ver el final alternativo del juego, que espero que queráis ver. ¿Vale? Y nada, amigos y amigas. Espero que os haya gustado. Hasta aquí... Bueno, hasta aquí el juego de Dragon Quest VIII casi, casi prácticamente. Y... ¡Wow! Es una guía que me ha echado más de... ¿Cuántas? Más de... Un año y medio, casi. No, un año y dos meses. Es un año y un mes de charla. Y ha sido más de 60 episodios. Ha sido un placer. Incluso pueden llegar a los 70 episodios. No lo sé. Ha sido un placer estar con vosotros. Ya solo nos queda matar otra vez a Raptorne. Para la diversión solamente. Voy a matarlo porque es divertido matarlo ya a estos niveles y a esta potencia. Y nada, os espero, os espero en el final alternativo que yo no he visto nunca. Así que será una sorpresa para mí. Y hasta el siguiente capítulo aquí con Sword and Mark y con todos vosotros en Dragon Quest VIII, el Periplo del Rey Maldito. ¡Adiós!